Solo quería asustarlo y darle una paliza, pero ese imbécil quiso engañarme. ¿A qué te refieres? Iván está muerto. Ven a la dirección que te voy a dar. Así nos ponemos de acuerdo en lo que le voy a decir a Victoria. Carlos. Ya llegué, ya estoy aquí. ¿Y tú qué estás haciendo vivo todavía? Bienvenido. Al fin nos conocemos. ¿Qué es esto, Carlos? ¿Qué está pasando aquí? Al fin conozco al hijo del amante de mi madre. ¡Qué gusto! Finalmente vas a pagar por haber destruido a mi familia. ¿Qué pasa, Carlos? ¿Creíste todas las mentiras que te dijo este mocoso? Este mocoso resultó ser más hombre que tú. Al menos me habló de frente, a la cara. Así es, ¿o crees? Por eso le perdonaste la vida. Sé que cuando me dijiste que ya lo habías matado fue mentira. ¡Me mentiste a mí! ¡A mí que te doné un riñón! ¡Tú no me donaste nada! Iván tenía razón. Mi sonro es favor del hospital. ¿A dónde me operé? Bueno, si el problema es que no aparezco en la lista de donantes, eso tiene una explicación. Iván, tuve que usar otro nombre. Date cuenta que lo que estaba haciendo era ilegal. Tuve que donar un riñón para ayudar a mi hermano gemelo. ¡Nunca tuviste un hermano gemelo, Patricio! Solo una madre loca y despechada que se ahorcó porque su marido la engañó. Tenías razón, Iván. Todo lo que me dijiste es cierto. Pero no puedo dejar testigos de lo que voy a hacer ahora. Voy a tener que matarlos a los dos. Claro que es algo lo que ha estado causando esos episodios. Es una droga, Pancho. Y se llama mezcalina. Entonces has estado consumiendo esa droga que se llama mezcalina. ¡No! ¡Yo no! ¡Yo no! Alguien me ha estado drogando sin que yo me diera cuenta. Alguien. ¿Y se puede saber quién es ese alguien que, según tú, te ha estado drogando sin que lo supieras? Pancho, ¿y si el culpable de todo esto resulta ser Humberto? ¿Qué pasaría si el responsable del extraño comportamiento de Amanda es él? Tú primero, Patricio. Es lo justo. Al menos Iván me demostró que estaba dispuesto a dar su vida por mi hermana mientras tú solo querías hacerle daño. ¿Dónde está Santiago? Por ahí. Tratando que lo dejen entrar a ver a Amanda. A ver, ¿cómo es eso que Amanda está a prisa? Aprovecha, Inés. Este es el momento ideal para que te deshagas a Amanda para siempre. Humberto, ya no sé qué hacer. Dime qué hago para separarlos. No sé, lo siento mucho. Ya me aburrí de aconsejarte. Es hora que te hagas cargo tú sola de la situación. ¿Qué fue lo que dijiste, Carlos? Que mi madre se ahorcó por ser una loca despechada. Y ahora solo me quiero imaginar cómo va a ser la muerte de Victoria. Igual de humillante y dolorosa. No. No, no, no. Esa tiene que ser mucho peor. ¿O sabes qué? ¿Por qué no mejor la meto en tu red de prostitución? ¿Y así se la gozan decenas de hombres? Eso sí, primero me la voy a gozar yo. Eso podría ser. Porque si no te has dado cuenta, ese lugar ahora es mío. Todo lo que tú tenías ahora está en mis manos, como siempre debe haber sido. porque tú me quitaste mi dinero, mi familia, mi vida. Por eso ahora yo te quito a ti la tuya. Iván, 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 Iván. Tú debiste haberte quedado tranquilo jugando tus jueguitos en tu computadora. Tenías toda una vida por delante, imbécil. Iván. Iván. Iván, ¿estás aquí? Ay, Dios. Iván. ¿Y esto? Iván. ¡Gracias! ¿Para qué soy bueno, Begoña? Padre, yo necesito pedirle un favor. Yo necesito que usted me ayude dándome la información de Amanda, de saber cómo está, cómo es su situación. Bueno, hija, pero ya tú sabes que Santiago dijo que iba a verla a la comisaría y a estas alturas me imagino que Humberto ya estará tomando cartas en el asunto. No, pero eso no me sirve. Eso no me sirve, padre. Yo necesito información directa. Yo necesito que alguien me diga directamente a mí, sin intermediario. ¿Y cuál es tu interés en seguir tan de cerca el caso de Amanda? ¿Por qué no dejas que sea su esposo quien se encargue de eso? Es mi hija, padre. Amanda es mí. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!